El caso del anuncio que hizo la esposa de Albert Pujol de que este se iba a retirar, inmediatamente concluye la temporada del 2021. De inmediato, Albert Pujol salió al frente en una declaración a la prensa y dijo que en ningún momento ha afirmado que se va a retirar terminada la temporada, o sea que todavía les resta. Bueno, dependiendo del trabajo que pueda realizar de Albert Pujol, un jugador que debutó en el 2001, o sea que ya va a jugar su temporada 21, esta ley de 38 cuadrangulares para 700, que podría ser el cuarto jugador en llegar a esa cantidad privilegiada de 700 honrones, junto a Barry Bones, quien disparó 762, Hank Aaron 755, este falleció recientemente, y Bear Rooks, que disparó 714. Habría que esperar, terminada la temporada, qué decisión definitiva podría tomar Albert Pujol y si algún equipo esté interesado en su servicio. También es noticia, o sigue siendo noticia, la firma de Fernando Tati, señores, los 340 millones de Fernando Tati por 14 años, vienen la forma como van a ser repartidos. Va a comenzar lento, por ejemplo, en cuanto a devengar salario. En este 2021 solamente se va a ganar un millón de dólares, en el 2022 se ganará 5, en el 2023 7, 11 para el 2024. Entonces ahí va a aumentar, porque en el 2025 y en el 2026 se va a ganar 20 millones, en el 2027 y en el 2028 se ganará 25 millones en cada año. Entonces después del 2029, en el 30, en el 31, en el 32, en el 33 y en el 34, se va a ganar 36 millones por año. Así que así están repartidos los 340 millones de Fernando Tati y Junior. Bueno, en el día de ayer sufrió un accidente, está Joe Ward, destacado golfista norteamericano en su vehículo. Tiene alguna fractura, pero no de gravedad, o sea que salvó la vida, está Joe Ward en el día de ayer. En cuanto al baloncesto de la NBA, el mejor baloncesto que se juega en el mundo, aquí están los resultados de los partidos celebrados anoche, donde el equipo de los Cavaliers de Cleveland le ganó de 1. 112 por 111 al equipo de los Salcones de Atlanta, donde Colin Sexton anotó 29 puntos. Detroit le ganó 105 por 93 a Orlando. El combinado de Brooklyn, que está imbatible a ese equipo, le ganó 127 por 118 a Sacramento. Jim Harden en la barba, ahora con el equipo de Brooklyn anotó 29 puntos. Golden State Warriors derrotó 114 por 106 al combinado de Nueva York. Stephen Curry anotó 37 puntos en ese partido. Stephen Curry está dentro del carril de los que tratarán de ser jugador más valioso en esta temporada. En Filadelfia venció 109 por 102 a Toronto. Tobias Horvitz anotó 23 puntos. 110 para Dallas, 107 para Boston. Lucas Dunphy se fue con 31 puntos. Entonces, el combinado de Milwaukee le ganó 139 por 112 a Minnesota. Minnesota está flojo, votaron al dirigente, tienen otro interino. En ese partido, Jenny Antetokounmpo, por los ganadores, fue el líder con 37 puntos. En tanto que el dominicano, Carl Towns, por Minnesota anotó 26 puntos. 111 para Denver, 106 para Portland. 135 para Los Ángeles Clippers, 116 para Washington. En ese encuentro, Brad Lakes-Berror anotó 28 puntos y Corey Leonard 32. Eso fue en el día de ayer en el baloncesto de la NBA. Actividades que van a continuar en el día de hoy. Hoy estarán jugando los equipos Golden State Warriors en Indiana. Boston frente a Atlanta. Houston en Cleveland. Toronto frente a Miami. Minnesota jugará frente a Chicago Bull. Detroit en New Orleans. San Antonio en Oklahoma. Ahí estará Horford. El finish recibe a Charlottes. Los Lakers y los Lakers visitan a Utah. Van a forzar los Lakers frente al equipo de Utah. Así que interesante que está el baloncesto de la NBA. En el plano nacional debemos destacar, como siempre, a nombre de la farmacia popular, la más popular de las farmacias, que ayer continuó la Vuelta Ciclística Independencia. 162 kilómetros se cogieron ayer, donde Jonathan Ogando ganó la segunda etapa. En el día de ayer hizo una gala de su gran sprintada para triunfar ayer en la competencia de la Vuelta Ciclística Independencia de 4 horas y 8 minutos y 50 segundos. Santo Domingo, Boca Chica, Juan Dolio, San Pedro de Macorís y retornando a Santo Domingo. No sabemos ahí si el compañero Geraldo estuvo en esa competencia en el día de ayer. Entonces, en el orden local tenemos entre los más importantes que para este sábado 27 inicia el tercer torneo de Sobores Duvije Coronado, la Escalereta 2021, con la participación de los equipos, las estrellas, los cerveceros, los veteranos y los actuales campeones, los pana. Así que el próximo sábado 27 arranca el torneo. Debemos destacar también que el Comité Ejecutivo de la Liga Deportiva 19 de junio de Luperón está convocando a todos los directivos a una importante reunión que se va a llevar a cabo este jueves a las 5 de la tarde en las gradas del Play Enrique Aquiles Polanco de Luperón para tratar asunto de organización de los torneos de softball. Así que ya vienen los torneos tradicionales de softball allá en Luperón. Y sigue la felicitación también por parte, o el agradecimiento por parte de los dirigentes deportivos de Luperón, Sosua e Inver, quienes están felices luego que el ministro de Deporte anunció tabloncillo para los multiusos de esos municipios. Y por último, destaquemos que las viejas gloria número 2 y las viejas gloria número 3 de la Liga del Atlántico se van a enfrentar, se van a enfrentar este viernes 26, este viernes 26 a las 4 de la tarde en el Play Fabio Rafael González. Las viejas gloria número 2. Y la viejas gloria número 3 de Andy Ramos. Así que por allá estará Carlos González formando parte de uno de los equipos. Así que señores, con esta información hemos terminado con el bloque de temas deportivos. Invitándole para que estén con nosotros a la 1.30 de la tarde. Establecimientos del país abastecidos con medicamentos falsificados. Venta de medicamentos falsificados deja millones de pesos.